Música Oye, tú que dices que los cabos Ya no es lindo Oye, tú que dices que los cabos Ya no es lindo Oye, a que busques por el mundo Otro cielo tan azul como este cielo Otra luna tan brillante como aquella Que se pierde en lo profundo del estero Venga a ver la belleza de su barco La marina San José y el delfinario Venga a ver la belleza de su barco La marina San José y el delfinario Bravo, qué lindo es Cabo Que lo defiende, lo quiere más Cuando estés lejos, piensa en el arco Su gente digna que va a triunfar Qué lindo es Cabo Bravo, qué lindo es Cabo Que lo defiende, lo quiere más Ey, no te lo olvides De puerta vieja Siempre te espera La marina San José y el delfinario Que lindo es Cabo Bravo, qué lindo es Cabo Que lo defiende, lo quiere más Y las ventanas al paraíso Donde te esperan llenos de amor Qué lindo es Cabo Bravo, qué lindo es Cabo Que lo defiende, lo quiere más Cabo, qué lindo es Cabo Cabo, qué lindo es Cabo Que lo defiende, lo quiere más Lindo sucio, mares, su luna llena Cuentos los Cabos Y el pebre regalo Que lindo es Cabo Cabo, qué lindo es Cabo Que lo defiende, lo quiere más Cabo, qué lindo es Cabo Que lo defiende, lo quiere más Ven a ver la belleza de su arco La marina San José y el delfinario Cabo Le結果 Bar Cabo Cab is and